Seves fantásticos, surgidos de pesadillas, van a invadir del 1 al 4 de octubre de este año Tlalpujagua de Rayón. Miguel Marín nos invita al encuentro Feratum, que ahora se ha ampliado muchísimo. Hay nuevas categorías, algunas secciones de competencia también tienen más presencia. También estará en Morelia y me parece que en la Ciudad de México. Ahora podemos ver alguna parte, no todo el programa que se presentará en Tlalpujagua, pero sí una parte importante. ¿Cómo va Feratum? ¿Cuáles son las novedades? ¿Hay invitados especiales? ¿Hay homenajes? Pues sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por estar aquí en su estudio. Y bueno, vengo a todos a invitar a este festival de cine, de terror, fantasía y ciencia ficción, que se llama Feratum. Estamos cumpliendo cuatro años, vamos por la cuarta edición y la verdad es que estamos muy contentos porque el festival se ha desarrollado de una manera impresionante. Como lo acabas de comentar, este año ampliamos sedes en la Ciudad de México en una cadena de cines comerciales. Cinépolis. Que es de Morelia, de Cinépolis y vamos a tener réplicas aquí en la Ciudad de México, en el cine Diana y en el cine Buenavista. Entonces, para toda la gente que no puede ir a Tlalpujagua, también puede tener aquí la oportunidad de ver todos los filmes que vamos a tener en Tlalpujagua y también en Morelia. Pero bueno, en Tlalpujagua como ya se viene y es dentro de ocho días, de verdad que tenemos una programación de nivel de los mejores festivales del mundo, de verdad. Y bueno, tenemos tres homenajeados este año, siempre escogemos uno internacional y este año le toca al director norteamericano Brian Yusna. Este director es más conocido por una película que se llama Querida encogida a los niños. Que no es precisamente de... Bueno, podría ser de terror pensado también. No, es un poco de fantasía. Sí, es fantasía. Pero después el director se volvió totalmente de culto y empezó a realizar en los ochentas películas como Reanimator, La novia de Reanimator, El regreso de los muertos vivientes. Entonces, en fin, una cantidad de películas que se volvieron de culto y es por ello que traemos a este director y le vamos a hacer este homenaje. Y bueno, entregamos una estatuilla que se llama Nosferatum de bronce a los directores y personalidades que generan mucho cine fantástico. Entonces, ese es nuestro homenajeado internacional y ahora les cuento los nacionales. Pues bueno, en el ámbito nacional tenemos homenaje a la gran actriz Tina Romero, que encarnó el mítico personaje de Alucarda. Y bueno, a ella la homenajemos porque por ese gran trabajo y esa labor que hizo en el cine fantástico mexicano. Y que es una película, Alucarda, que le ha dado la vuelta al mundo y ya es una película que la estudian en las universidades, que son un ejemplo del cine fantástico. Entonces, el que ella haya interpretado ese personaje merece un reconocimiento y que nadie se lo ha hecho. Y es por eso que nosotros le vamos a hacer este homenaje a Tina Romero por su actuación en Alucarda. Pero la sección de competencias sí se llama. De hecho, también ese es el motivo. La sección mexicana de largometraje y cortometraje le hemos nombrado la sección Alucarda. Entonces, de hecho, tenemos una estatuilla que es Alucarda en una de las escenas más importantes de la película, que es cuando ella tiene un puñal. Y eso lo volvimos una estatuilla. Y ese es el trofeo que le entregamos a todos los competidores y a todos los ganadores en esta sección. Entonces, en esas categorías lo puede ganar mejor maquillaje, efectos especiales, mejor director. En todas las categorías entregamos esta estatuilla. Y bueno, hablando de otro homenajeado, es el señor actor Juan Carlos Colombo, que además de ya participar en infinidad de películas de cine mexicano, pues también lo encontramos en diferentes películas de cine fantástico. Uno de los ejemplos de películas que ha participado él es Cronos, esta ópera prima de Guillermo del Toro, que fue su punta de lanza para todo esto que generó posterior. Y bueno, Juan Carlos Colombo estuvo en esa película y ha estado también en otras películas del género, como Alucardos, como De Día y de Noche, que son películas de terror, fantasía y ciencia ficción. Entonces, estas dos personalidades, estos dos actores mexicanos estarán en Feratum, les rendiremos un homenaje muy merecido. Y tengo entendido que también el tema, uno de los temas principales de este año son los alienígenas. Así es, cada año nosotros escogemos un tema, el año pasado fueron los muñecos, en esta ocasión le toca a vida en otros mundos. Entonces, desde la imagen del cartel ya vemos ahí una nave invadiendo Tlalpujagua y la verdad es que ha sido muy divertido y además lo que nosotros queremos en este festival es no solo enfocarnos hacia lo que es el horror, nosotros estamos abriendo una gama de posibilidades para abrirnos más a la ciencia ficción y a la fantasía. Y a la fantasía también hay una buena sección. Entonces, este año estamos más hacia la fantasía y a la ciencia ficción que al horror, por eso nuestra imagen está en esta nave alienígena que se lleva a la torre de Tlalpujagua. Es abducida por seres extraños. Y bueno, todo eso estará en Tlalpujagua, además de dos premieres internacionales muy importantes, una película de culto también que ya está pronosticada como de culto, Turbo Kid, es una película canadiense que se estrenó este año y que ha sido la sensación en todo el mundo, la tenemos en Tlalpujagua. Otro estreno también internacional es otra película que se llama Tales of Halloween, que se acaba también de hacer la premier en Estados Unidos y la tenemos en exclusiva para México. Entonces, es un gran orgullo que en Feratum tengan los productores, los distribuidores de la película, tengan la confianza de que Feratum es la mejor plataforma de lanzamiento para estas películas tan importantes. Mira, y por allá iba la pregunta, porque finalmente público sabemos que hay mucho para este tipo de cine. Me imagino que la respuesta lógica quizás sería Hollywood cuando se habla de producción, pero ¿en qué otros países se tiene una cultura de producción de este tipo de cine, de ciencia ficción, de terror tan prolífica? Mira, el ejemplo número uno es Estados Unidos. Estados Unidos tiene una producción impresionante y todos lo sabemos, ¿no? Pero si hablamos un poco de Latinoamérica, por ejemplo, hay un auge de producción, por ejemplo, en Argentina, en Chile se está haciendo, un poco también en Guatemala, un poquito. México sí va también emergiendo, pero todavía no como debería de ser o como otros países. Argentina es un ejemplo que se hace mucho. En España, si ya hablamos de Iberoamérica, en España es una cantidad impresionante, aún con los problemas que tienen económicos, de verdad que hay un cine independiente en España, también impresionante. Y allá no solamente hay dos o tres festivales de cine de terror o de ciencia ficción, hay infinidad de festivales en España. Entonces, España me parece que es un semillero de este género y que aún con los problemas económicos van muy bien y van adelante. Bueno, pues también en el mundo asiático hay muy importantes ejemplos. Miguel, gracias por venirnos a hacer esta invitación a todos aquellos que les gusta que los espanten, que los aterroricen. Y las fechas. Las fechas. Las fechas. Ajá. Y bueno, toda la cartela la pueden consultar en la página que estuvimos. En la página de Feratum pueden encontrar toda la programación, www.feratumfilmfest.com, twitter, arroba Feratumfest. Y las fechas de Tlalpujáhuac son del 1 al 4 de octubre. Y después en la Ciudad de México del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. O sea, en pleno muertos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está.